hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy vamos a hablar de un inconveniente que suele suceder con discos duros ya sea de una pc o también puede ser de un disco duro externo y es cuando tenemos en ese disco varias particiones de windows y a veces esas particiones de windows hay una de ellas que no permite de borrar por de ninguna forma ni por el administrador de discos algunos utilizan programas o softwares para que lo hagan pero yo te voy a enseñar para que tú lo puedas hacer en casa siguiendo los protocolos que te voy a enseñar recuerda debes tener mucho cuidado para no borrar una unidad equivocada entonces lo primero que yo te voy a decir que hagas es ir a la lupita en este caso windows 11 colocar panel de control lo hago para que ustedes puedan ver cómo pueden buscar el panel de control luego van aquí donde dice categorías y van donde dice iconos grandes van a ir aquí a esta parte herramientas de windows y en herramientas de windows vamos a centrar en administración de equipo dan doble clic para que se les abra esta opción vamos a maximizarla y aquí vamos a ir donde dice administración de discos esta opción lo que va a hacer es mostrarnos los discos duros que están conectados a nuestro pc ya sea por medio de usb o internamente este por ejemplo hace referencia al disco principal de mi computadora este es el disco principal de mi computadora y este es un disco externo que vamos a tomar como ejemplo digamos aquí dice windows y vamos a suponer de que esta unidad no se deja formatear por ejemplo cuando ustedes dan clic derecho en esta aparecen todas estas opciones pero hay algunas veces que hay unidades que no aparece nada de esto es imposible eliminarlo para que puedan tener una sola unidad siempre va a estar ese inconveniente ahí entonces hoy les voy a enseñar cómo hacerlo lo primero que van a hacer es irse aquí donde está la ventana de windows y van a dar clic derecho y van a ir donde dice windows terminal entonces se les va a abrir un cmd de esta forma y aquí entonces ustedes que van a van a colocar van a colocar el siguiente comando 10 10 10 disparo disparo y le dan enter se les va a abrir otra consola para que se comience a ejecutar el código entonces aquí vamos aquí le estamos dando la orden de que nos lleve a las particiones de los dios o sea que nos lleve a los discos duros o sea vamos a hablar aquí en este momento le estamos diciendo al sistema llévanos específicamente donde están las unidades de almacenamiento luego que le vamos a decir le vamos a decir de que nos muestre una lista de estos discos automáticamente él va a reconocer que discos duros tenemos conectados en nuestra computadora entonces aquí nos muestra que tenemos dos el disco 0 y el disco 1 el 0 tiene 476 gigas y el 1 tiene 232 gigas bueno yo les había dicho de que abrieran esta parte de los discos es muy importante entonces el disco 0 yo sé que es mi disco donde tengo mi windows 11 y acá tengo todas mis unidades este no quiero tocarlo entonces el disco 1 es el disco el cual yo quiero manejar de 232 gigas porque muchas veces suele suceder de que pueden haber dos discos de la misma referencia y la misma capacidad y tú no sabes cuál es el disco que vas a formatear y si tú no lo sabes puedes cometer un error y borrar información importante así que debes identificar muy bien a qué disco te refieres volviendo otra vez acá la consola entonces el disco que me interesa es el disco número 1 entonces que le voy a dar de que el sistema me seleccione el disco 1 le doy enter y espero un momentico entonces ya me dice el disco 1 es ahora el disco seleccionado sea este o sea el sistema ya va a comenzar a trabajar sobre este disco luego que le voy a decir ya lo tengo seleccionado entonces quiero que me muestre una lista de de las particiones o sea le estoy diciendo que me muestre qué particiones tiene ese disco entonces aquí me dice que ese disco de 232 gigas tiene dos particiones una de 232 gigas y una de 133 megas entonces lo confirmamos y es esta y esta de 133 que es la que queremos borrar si volvemos otra vez al terminal entonces que le vamos a que le vamos a decir vamos a darle de que seleccione la partición 2 que esa es la que necesitamos destruir y le damos enter entonces ya nos dice la partición 2 es ahora la partición seleccionada seleccionada entonces ya quiero eliminar para siempre esa partición 2 que me ha causado tanto problema entonces que le doy de led que me la boca o sea o que me borre esta partición y utilizamos override y le damos enter entonces esperamos un momentico eliminó correctamente la partición seleccionada y noten lo que pasó acá noten de que ya esté en negro si lo notan la eliminó la quitó esa es una forma correcta de hacerlo y si yo por ejemplo ya elimino el otro volumen noten lo que va a pasar y ya le doy nuevo volumen simple entonces ya mi disco no va a tener toda esa cantidad de unidades sino que va a ser un solo disco que lo puede usar sea para almacenamiento externo o como quien entonces ese es los comandos necesarios para poderlo hacer en la descripción del vídeo entonces yo les voy a dejar los comandos para que ustedes lo puedan usar de manera sencilla y fácil y si tienen alguna pregunta me la pueden escribir en el canal no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares y recuerda activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo RSC